Vea gente, casi nos matan Jeje, aquí bien loco llega este tipo No hombre gente, supongo que para aquí ya habré Cortado el video o algo así gente Así que pues que onda gente como estén, yo soy Bill Trigger Y bueno gente, el dios saben bienvenidos a capitón número 2 Ah, se están despachando alguien de fondo Atrás cariño No, 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 no Dice, hazte para allá mija Orale Dos, la tercera es la vencida Yeah, vea gente Jeje La gente, quedamos aquí todos Todos en plan, todos chuecos Debería como que mataron al de allá Cuidado Joel Cuidado Uy Espérate carnal Uy, gracias Tommy Papá Estoy aquí, si lo estoy aquí, dame la mano La gente Paso número 2 de la apocalipsis ¿Qué pasa? Se pone loca la gente Me duele la pierna Me duele mucho Bastante Tendremos que correr Ya sé la canción, así se pone toda la teneperson Vámonos Vamos cielo Sujétate fuerte Vámonos Ay dios Jeje, se me metió alguien atrás Eh carnal, desde para otro lado, muévete Están muertos Bueno, si es que, este, ay yo digo, este niño que donde hizo una señora que estaba toda agachadita ¡Dios! Corre, corre, ese mirror Ay Jeje, carnal no te me atraveses, es que yo, no sé que antes se me atravesó Ay Ah, si quedan cosas estrellado ahí en plan incendiaban todo Chico, tengo la teoría que aquí, era donde se... Donde estaba la señorita esta de la reportera, y pfff, que pancarraca te las explotó Bueno, no sé yo digo, gente, no sé si sea realmente por aquí, pero... Según yo Jeje, porque esto se tropeza de frente de mí, jeje, quítate amigo No Ay dios Eh carnal, si que digo Bueno, ese sí se murió, jeje, vamos al armadillo tíader Tíder No me acuerdo de la pronunciación, bien Va a un coche, ay dios Aquí todo explota, gente Aquí el caos Jeje, de hecho aquí, la primera vez que lo pasé, no sé por qué una señora como que se bugueó aquí Y se metió y atravesó la puerta, dije ¡Ah, mira! Jeje, la señora traviesa, paredes, lo malo es que no lo grabé, gente ¡Vámonos a mí! Ay dios, ahí había un tipo ahí Espérate, carnal Jeje, aunque lo creo, gente, la primera vez que lo pasé aquí también Me mató a ese tipo ¡Están tiesos! ¡Córrele, córrele! Cuando se alcanzan Ellos son infectados, ¿no? Supongo que se van a poner aquí bien crazy, se van a subir a la pared ¡Me voy, carnal! ¡Abrir la puerta, por favor! Es que se ponen bien salvas, gente ¡Cámarada! ¡Aquí se están despachando medio mundo! Creo que ese era el tipo que les había dicho que literalmente se iba a morir Pues ahí está el resultado, gente Yo ni de chiste veo para atrás Ah, por eso, gente, acuérdense de esta cosa, eh, de este puente que estamos viendo Porque tengo mis teorías, porque esto me pareció que después lo... Lo vamos a ver otra vez O sea, me morizan solo, gente Creo ¡Pero médico! Espérate, espérate, carnal, quédate Yo casi llego ¿Será posible morir aquí? Bueno, no me voy a quedar, ¿verdad? Espere, cielo Cielo, estamos a salvo ¡Ey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Alto! Eh, ¿qué onda, carnal? Mi hija, creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Relaja la raja, brother Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor Hay una niña Pero... Sí, señor Escucha, amigo ¡Esto pinta mal! Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! ¡Dios! ¡No! ¡Hostia, tío! Por favor, no ¡Cállate! La gente creo que tenía todo el casco y... ¡Se lo echaron! ¡Zara! Aquí es donde ya empieza a llorar, gente ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! ¡Es que la música! Escúchame, sé que duele, cariño Estará... ¡Hola, nena! ¡Me corten la grabación! Y aquí yo estaba chillando aquí, gente Y me la cortan de repente Desde que se acabaron los 15 minutos ¡Zara! ¡Cariño! ¡La niña! No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña ¡Vamos! ¡No! 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 Eso me llega al coraje, en serio, gente Así que no estoy tratando de hacer gracias Pero sí me... Uno de los momentos más... Ustedes saben Por favor... Por favor... Por favor no lo hagas, no, Dios El último de nosotros... ¡NOSOTROS LOS ÚLTIMOS! Bien, lo bueno que viene... Lo bueno que viene el trago, cielo, gente ¡Jeje! Nos ahorramos el mollo Porque está bien un rifo, gente 20 años después... Así como dos profundas de anunciador Ya estás algo más riquito, cariño Pero aún te conservas Ahorita sí como que se vio padre el gráfico, ¿no? Bueno, estaba todo oscurito ¡Jeje! ¿Quién es usted? ¿Cómo estuvo tu mañana? ¡Jeje! ¡Como en su casa, si pasa! ¡Es la Tess! ¿Un trago? No, no... No quiero... ¡Jeje! Dice, no, no quiero uno... ¡Quiero dos! Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas? Malos chistes de Devil Trigger En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros... Teníamos que hacer una entrega El paquete Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... ¡Mira, me las arreglé! ¡Casi, casi! Pues ya me los despaché ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste? Sí, parece que era un rato a nadie No tiene importancia Lo importante... Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? El Roberto Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No Por eso no confío de nadie Y menos que se llama Roberto Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien Bien, fuérmanos entonces Y ahora sí, gente Por fin podemos comentar libremente Mientras nos estén interrumpiendo Que bueno, gente Ya empezamos aquí con la trama Aquí ya vimos lo que pasó Y de hecho, gente, les iba a preguntar a ustedes ¿Les gustaría que siguiéramos así con este formato Hacer videos de 10 minutitos? ¿O preferirían como los hacían pasado? ¡Si no saben cómo eran! Se los voy a poner por aquí Me acepté la ladrilla y ese detalle Jeje, nunca preguntes nada de los soldados Están chambeando No, si no es que ya se murieron ¿Qué sabe? Jeje, todo puede pasar La cantidad de basura que hay aquí Ah, mira ahí hay un policía Los ciudadanos deben llevar su aire que actúan todo el tiempo Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho Mira, lo curioso es que no sé cómo se rompió ese edificio hasta allá de fondo ¿Cuánto tiempo más? ¡Vamos, peña! Vamos Mira que atrero Ay, desculpe Jeje, el chiste de... La vez pasó la gente, jeje ¡Ah, no lo van a matar! En esos momentos Gracias por ver el video.